Y todo lo que espero son tus sentimientos Y uno a uno quiero que lo rindas a mi No me digas que no quiero ser tu dueño Eres todo lo que quiero y eso espero de ti Eres como el aire fría, como el viento Eres indomable desde que te tengo Mi corazón no deja de latir Es algo a buscarte otra vez No tengo nada que perder Quisiera decirte lo que es Poner el mundo todo al revés Al revés Mi voz interior me dice que esto es un sueño Y todo lo que veo y creo solo es por ti Eres como el aire fría, como el viento Eres indomable desde que te tengo Mi corazón no deja de latir Y salgo a buscarte otra vez No tengo nada que perder Quisiera decirte lo que es Poner el mundo todo al revés Salgo a buscarte otra vez No tengo nada que perder Quisiera decirte lo que es Poner el mundo todo al revés Otra vez Otra vez Y salgo a buscarte otra vez Y salgo a buscarte otra vez No tengo nada que perder Quisiera decirte lo que es Poner el mundo todo al revés Y salgo a buscarte otra vez No tengo nada que perder